ser capaz de cantar o de hacer un pregón o inventarte algo que vaya que vaya así como como así para la vez sabroso es muy chévere y que te haga bailar y tú poder escuchar no sé el timbal o el corte y poder sentirlo y poder bailarlo y poder como como hacer parte pero eso yo no lo traía antes de hacer salsa el crecimiento a nivel rítmico que trae la salsa en el nivel de canto todas esas sincopas todas esas cosas de esas entradas todas las cosas lo ponen a uno en otra en otra percepción entonces la salsa para mí ha sido eso